Hola, hoy vamos a aprender a convivir en clase y vamos a saber qué es la empatía. Para ello veremos unas cuantas situaciones y sabremos cómo reaccionar sin pensar en los demás y pensando en ellos. Empieza a aprender con onda. ¿Pero qué hace? ¿Qué me ha empujado? Mal. En la primera situación hemos visto dos personas que se han chocado, pero podrían haber reaccionado de otra manera, ¿verdad? A ver. Ay, sí, sí, perdón, ha sido sin querer. Pero, ¿estás bien? Sí, sí, ¿y tú? ¿Estás bien? Sí, gracias. Se puede reaccionar sin agresividad ni violencia. Se puede preguntar si necesita nuestra ayuda y si hemos tenido la culpa pedir perdón. Bueno, vamos a la situación número dos. Señor, 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 yo, 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 yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, señor, señor, señor. Nueve, 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 acá es nueve, 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 es nueve. ¿Yo? Nueve, nueve. Muy bien. ¡Estás caído! Gracias. No, no, nada, nada. No ha sido nada. ¿Todo está bien? Sí, sí. No, 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 no solo no está bien, sino que debemos prestar nuestra ayuda a ayudar a la persona a levantarse y preguntarle si está bien o si necesita algo. Atención, esto también es válido si algún compañero o compañera algún día está un poco triste. Podemos preguntarle cómo está. Ofrecer nuestra ayuda, solo si la quiere. Y ahora vamos a ver una situación un poco más difícil, porque ¿qué es la empatía? Siempre decimos que es ponernos en el lugar del otro, ponernos en sus zapatos, pero eso no es tan fácil. A ver, no se trata de hacer lo que nosotros hubiéramos hecho en el lugar de la otra persona, sino ponernos realmente en la situación de la otra persona, con sus circunstancias, sus limitaciones, su experiencia de vida, su visión del mundo. Atención, porque vamos a ver la situación número cuatro. No solo no ha estado bien, sino que tenemos que entender a esta persona. Quizá necesita un poco más de tiempo para dar con la solución, o quizá ayer estuve enferma y no puedo estudiar, o muchas cosas más que no sabemos. Cada persona tiene una historia y por eso debemos ser siempre amables. Y sobre todo, debemos tener en cuenta el gran efecto que producen nuestras palabras en los demás, por lo que no debemos insultar nunca, ni en broma. ¡Ay, no me sale! Tres más seis... ¿Ocho? ¡Toma la goma! ¡Gracias! Pues esto ha sido todo. Espero que hayáis aprovechado mucho el vídeo. Y ahora tú, cuéntanos alguna situación en la que puedas usar la empatía de la buena, o si te acuerdas de alguna en la que hayas pedido perdón, dado la gracia o esperado tu turno. Nos vemos otro día en Aprender con Onda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!